Este hombre acaba de decir que recomienda que borremos caché. Sí. Ah, no, pero es que yo pensaba que ya has corrompido en plan de eso de que no se ven las flores y eso, pero yo lo veo todo bien. Ah. Tipo, yo no veo que de repente estamos andando encima del infinito, ¿vale? Pues a mí se me ha corrompido todo el mapiano. Vamos a ver si ahora... ¿Quién ha hecho el clip, tío? Es que quiero darle una medalla, ¿sabes? Pues a ver si la conoces. ¿La conozco? Sí. La conozco. Es que por alguna razón no me carga el chat, ¿vale? ¿No ruso? ¿No russian? ¿No ruso? ¿No russian? Yo qué sé. La conoces. La conozco. Uy, fíjate que... La conoces. Es que pensaría... Es que la primera en la que pensaría sería... O bien en la que hace de Madison, o bien en la que... No está roleando aquí. No. La conozco. Sí. Yo qué sé, tío. Pues luego te lo digo. Va. Me parece bien. Buen rol. Buen rol. Uy. ¿Estás bien? Sí, sí, sí. Me ha dado un mini bahía, pero este tiempo... Acuérdate, habla más fuerte. Creo que mi estornudo te desembicó un poco, ¿no? Es que... Es que fue un estornudo del otro planeta. ¿O qué otro planeta? Sí, de otro planeta. Sí. Fue tan intenso que simplemente no pude más con esta vida y dije... Me voy al suelo. Me ha dado un baile. Es que... Es que este es el único tono con el cual te puedo hablar a esta... ¿Sabes lo que te quiero decir? Claro. Claro. Claro, claro. Claro. Nada, me... Me tocará estar hablando a Tashi. ¿Qué le voy a hacer? Uy, cuántos problemas veo yo antes. Madre mía, estoy... Qué... Madre mía. Oh, no. Qué dilema. Qué tentación. No, tentación no. Tentación no. No, no. Me quico. Mira, toma, cómete esto. Espérate. Mira, toma. Ay, que no sé señalar. ¿Algo que decirme? Creo que... No, no. Nada. ¿No, no? ¿Nada? No, no. Nada, nada. Ah, bueno. ¿Por qué tendría algo que decir? No, por nada. No sé, que tengo que decir, a ver. Uy, Henry. Siempre me he pasado un poco igual. Siempre, siempre, ¿eh? Pero siempre. Pero es que encima siempre es la primera. No, no es ni medio normal. Bueno, no es tan malo, ¿verdad? Sí. No sé, en general me lo paso bastante bien en estos días, ¿sabes? El ir de aquí para allá. Tomar algún que otro caballo por aquí. Perdernos sin más. No sé. Son cosas que no cambiaría por nada en este mundo. Y aunque me ofrecieran mi lingot de este oro, cambiaría yo nada. Oye. Oye. Que... O sea, estos días te he notado un poco... Bueno. No sabría decir exactamente, pero... Por si acaso... Es que sé que no... Que te diga que no te preocupes no funciona. Vale, yo lo sé. Pero tengo esa... Esa manía de... No sé. No preocupar al resto. O intentarlo, al menos. Entiendo. Créeme que entiendo. A lo que quiero referirme es que... Te entiendo. Y... Como tú misma dijiste... A parte de... Bueno. Lo que ya somos. Me gustaría ser más. Sí. Conocernos más todavía. Tener más confianza todavía. En general... No sé. No. No me gustaría tener un... Un revés contigo, ¿sabes? Entonces... Sé que a veces me... Preocupo demasiado. No sé. Es solo que hay cosas que nunca se... Vaya. Que nunca se van, ¿sabes? Entiendo. A lo que quiero referirme es que... Aunque me preocupe mucho y... Y a veces sea un poco sobreprotector. Quizá... Obviamente eres... No sé, puedes... Hacer... Y deshacer a tu forma, obviamente. Solo... No quiero... Corromper esto, ¿sabes? No... No... No sabría... Cómo rementar esto. Sí, sí, sí. De repente... No sé. Terminará. ¿No sabrás qué hacer si terminará? No sé. 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 ni siquiera fin y en lo personal no me gustaría repetir nada de lo que llevo callando todo este tiempo es no lo sé en su momento no me no me importaba demasiado en plan a ver si no sé qué le pasa a mi voz si a ver algo que pues lo que has dicho no quieres volver a vivir no quieres volver a repetir sabes que puedes contármelo para intentar ayudarte ya que no vuelva a pasar si a ver antes de la guerra yo estaba casado y bueno no sé si no sé si te acordarás pero no es que Alemania se lleva se llevas en la mejor parte no no quedó nadie solo muerte y restos no 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 ¿Quién eres mía de? ¿Quién eres mía de? ¿Quién eres mía de? ¿Quién eres mía de? ¿Quién eres mía? ¿Quién eres mía de? ¿Quién eres mía de? Porque si a ti te pasa algo, yo voy y te defiendo. Y si a mí me pasa algo, tú vas y me defiendes. Si el día de mañana vienen cualquier hijo de perra a tocarte un pelo, se puede llamar mascarpone, mascarpene o su puta madre. Voy a estar. O el puto viejo. Que sé perfectamente que te puedes defender tú sola. Quiero decir, lo he visto. No siempre. Y lo sabes. Bueno, pero en esas es donde estoy yo. Joder, intento estar en todas, al menos. Lo que quiero que entiendas es que yo sentía que lo perdí todo. Y contigo he vuelto a... Bueno, a pensar, en general. Que ya es decir. Da igual cuánto tiempo pase. Seguiré dando guerra, supongo. No te preocupes. Que en esa guerra voy a estar yo detrás tuya con la banderita, ¿vale? Pase lo que pasa. Cuesta lo que cuesta. Cuesta lo que cuesta.